Luego la otra, luego la otra, despacio para que no se fatigue, no se canse. Vamos a doblar las dos piernas y va a levantar la cintura pélvica. Uno, dos, uno, dos. Y lo repite diez veces. Juego de lado para fortalecer el glúteo medio. Va a levantar la pierna, la baja, levanta la pierna, la baja y luego lo hace hacia el otro lado. Luego en una silla va a fortalecer estas partes y va a hacer esto. Se levanta de la silla, acá. Después, también diez veces, va a fortalecer estas partes de acá. Puede poner una pierna en frente de la otra para que esta le haga resistencia a esta y vaya haciendo acá. Cuando ella va para atrás, la pone por atrás y le haga resistencia por atrás. Lo repite. Y le pone resistencia por atrás. Luego lo hace al revés. Y le pone resistencia por atrás. Luego, puede tener las piernas así cerradas y poner fuerza para abrirlas. Cambia las manos y hace la fuerza de adentro para cerrarlas. Y finalmente, levanta una pierna, la deja caer. Levanta una pierna, la deja caer. Levanta una pierna, la deja caer. Diez veces cada uno. Levanta una pierna. ¡Muy bien!